El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y el teniente de alcalde delegado de obras y servicios José Vera han presentado este jueves en alcaldía este plan. El teniente de alcalde José Vera explicó que además de los 200.000 euros correspondientes a este plan municipal de mejora de asfaltado, dentro de un par de meses se iniciarán una serie de trabajos en las calles Calpe, Melgar y Campanilla de la barriada de Taraguilla, unas obras incluidas en los planes provinciales. Han sido muy demandadas por los vecinos, en especial las de la calle Campanilla que van a convertirse en la unión entre Taraguilla y Miraflores, obras menores pero que afectan mucho a los ciudadanos. Yo como consejado de obra y servicios decir que independientemente de ese plan municipal de 200.000 euros hay otro tipo de actuaciones como pueden ser planes provinciales que se van a llevar la calle Calpe, calle Delgar y calle Campanilla en Taraguilla que también hace una obra que están demandando los vecinos con bastante insistencia y sobre todo la calle Campanilla que puede ser la que una las dos barriadas Miraflores y Taraguilla y por lo tanto también los vecinos están esperando con los brazos abiertos y yo creo que dentro de un par de meses también van a ser posible la iniciación de estos trabajos. Hacer un llamamiento a diríamos a la paciencia de los ciudadanos de San Roque, tanto los hombres como mujeres, el alcalde lo decía, las lluvias han deteriorado bastante el pavimento ya por sí deteriorado de muchos años de vida y que con fecha de día miércoles y hoy se continúa y vamos a continuar en estos días venideros que parece ser que el tiempo nos va de actuar desde obras y servicios y de empresas de madresa se está procediendo a reparar esos muchísimos zocabones que se han abierto en diferentes puntos de la localidad que tanto incórdia y que tanto molestan a los vecinos y creemos que son obras menores que podemos atender perfectamente de nuestra delegación y que como ya digo llevamos dos días cubriendo estos zocabones para mejorar no solamente la circulación rodada sino el paso de las personas. Por su parte el primer edil ha señalado que este plan de mejora de asfaltado se inició en octubre cuando se diseñó el presupuesto municipal de 2013 por lo tanto es un trabajo muy meditado que supondrá reparar el asfaltado de las calles que vienen sufriendo un deterioro desde hace varios años. Añadió que en 2012 se realizaron varias actuaciones de este tipo en Simón Susarte y en el polígono industrial de campamento. Tras la licitación las actuaciones comenzarán en verano. Por otra parte el alcalde criticó la demagogia de la oposición y en concreto del Partido Popular cuando saca ahora a la luz el deterioro en algunas calles justo cuando han terminado estas semanas de grandes lluvias que han provocado números ossobacones. Agregó Ruiz Bois que muchos de estos trabajos pendientes no se incluirán en este plan sino que se solucionarán dentro de las labores de mantenimiento que lleva a cabo de manera regular la delegación de obras y servicios. Comenzamos el pasado año 2012 donde hicimos algunas actuaciones en la barriada de Simón Susarte y en el polígono industrial de campamento y continuaremos como digo en un conjunto de calles tanto de la ciudad como de varias del municipio hasta un total de 200.000 euros. Para el próximo año 2014 pues estudiaremos si quedan todavía pendientes y aprovecharemos para dar pues un nuevo impulso con una nueva partida presupuestaria en el próximo año 2014. Esta propuesta es algo que venimos estudiando desde el mes de octubre que se encuentra dentro de ese plan de inversiones de este año 2013 y que después de la redacción ahora vamos a pasar a la fase de licitación para ver qué empresa va a prestar este servicio y que esperamos que durante el verano tengamos ese tiempo de verano para poder realizar cada una de estas actuaciones. Esta es la realidad de un trabajo planificado y hecho como digo con meses y meses de antelación y que el procedimiento de la administración desgraciadamente hace que ahora llegue la fase de licitación y no la de la actuación. Pero me gustaría sumar algunas palabras de lo que es la demagogia que utilizan algunos grupos políticos y más concretamente el grupo del Partido Popular cuando en estas semanas que llevamos de grandes lluvias y cuando todos los ciudadanos pueden ver cómo las lluvias han hecho el que salgan a la luz nuevos deterioros de distintas calles es cuando vemos cómo aprovechan algunos para asaltar y no valorar el estado y la herencia recibida porque este deterioro de calle no es de 20 meses como he dicho anteriormente y se ve que con este mal tiempo habrá algunas actuaciones que no siquiera se incluyan dentro de este plan de asfaltado sino que únicamente con el mantenimiento de la delegación de obras y servicios y demásas pues se recuperen esos firmes que están en mal estado pero que como digo también va a haber para un conjunto de calles pero sí que me gustaría trasladar el que toda esta actuación no viene de hoy 14 de marzo sino que se inicia en el mes de octubre cuando se redactan los presupuestos del año 2013 se aprueban luego durante el mes de diciembre y se redacta este proyecto que ya está totalmente listo y que como digo sumará un total de 200.000 euros.